Alcohólicos liberados de Ronda, Alir, celebra los días 28 y 29 de mayo las quinta jornada sobre adicciones de Ronda, que tendrán lugar en el Palacio de Mondragún. Su presidente, Juan Villalobos, y Antonio García Patiño, psicólogo y coordinador general de la Fundación para la Intervención en Adicciones, Fulgencio Benítez, desglosaban el programa de estas jornadas, que pretenden convertirse en un foro de debate activo, participativo, plural y ecléctico. Se trata de presentar la quinta jornada que hacemos en Ronda. Esta es la quinta. Las cuatro que hemos hecho anteriores se llamaban jornadas de alcohol y cocaína. Esta jornada es prácticamente lo mismo, pero jornada de adicciones. Yo solamente quería decir que le damos las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Ronda por su colaboración, a participación ciudadana. Las jornadas que presentamos, como ha dicho Juan, son las quintas jornadas que se celebran en Ronda. La celebra y desarrolla la Fundación para la Intervención en Adicciones, Fulgencio Benítez, en colaboración con Alir. Yo soy el coordinador de la Fundación y agradezco al Canal Charri que se preste a darle publicidad a estas jornadas. Estas jornadas son la filosofía de estas jornadas y se ha cambiado el nombre por eso. No queremos ceñirlas a alcohol y cocaína, sino hacerlas extensivas a todo el fenómeno de las adicciones en general. De ahí que se le ha cambiado el nombre. Y son como una continuación del último Congreso Técnico celebrado en marzo en Madrid, porque queremos hacer una revisión del concepto que se tiene sobre drogodependencias y adicciones. Yo les voy a leer el programa. Las jornadas se celebran el día 28 y 29. El día 28 por la tarde es la recepción. Y el ponente es don Fernando Arenas Domínguez, jefe de Servicio de Coordinación Asistencial y Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. La conferencia que va a desarrollar tratará sobre el tercer plan andaluz sobre droga y adicciones. Es decir, se está escribiendo ahora el tercer plan andaluz sobre adicciones, en el que colaboran todos los centros de la red andaluza. Y él nos ilustrará sobre hacia dónde va el tercer plan andaluz, hacia dónde van las actuaciones y los objetivos básicos de la Junta de Andalucía. La conferencia a las siete de la tarde, la segunda, será impartida por don Justo, a Lisseda Miranda, presidente de la Fundación y experto en prevención de adicciones. El tema a tratar será hacia una nueva visión de las adicciones, tanto desde la Fundación y que queremos hacerla extensible a otros centros y a otros organismos. El sábado por la mañana, ya día 29, a las 10 de la mañana, el ponente que vendrá es don Francisco Jesús Andrés Valverde, director del Servicio Provincial de Drogas y Adicciones de Almería. Y lo que nos hará será, pues, cómo ha ido evolucionando la respuesta a las adicciones desde un modelo clásico a la respuesta actual desde los distintos centros. A las once y media de la mañana tendremos un debate sobre estas tres ponencias, la comparativa desde la visión de la Junta de Andalucía o el tercer plan andaluz sobre drogas, la nueva visión aportada por el presidente de la Fundación y la evolución de los modelos de actuación en el mundo o en el campo de las adicciones. Y ya para por la tarde, haciendo un resumen y las aportaciones que se hayan podido recoger, pues, tendremos a don Cristóbal Gangoso, que es médico psicólogo de Huelva y gran amigo de todos nosotros, para que él nos exponga, pues, todas aquellas ideas que se hayan podido recoger. Yo espero, espero que estas jornadas que se están ya haciendo tradicionales en Ronde, que pretendemos que se mantengan aquí siempre, pues, sean del agrado de todos. Y si alguien quiere, pues, participar en ellas como asistente o con algunas aportaciones, lo único que tiene que hacer es entrar en la página de la Fundación y allí hay un apartado donde pone jornadas de ronda o bien ponerse en contacto con Juan.